Periodista chileno se burla de Perú y recuerda el pacto de Lima tras eliminación del mundial de Qatar 2022. La selección peruana tenía todo para ir a su segundo mundial consecutivo, pero no pudo porque perdió el repechaje con Australia. Pese a que Chile quedó hace rato sin Copa del Mundo, el vecino país estaban siguiendo el partido del cuadro de Ricardo Gareca y apenas terminó el compromiso con los oceánicos, llegaron las reacciones. Uno de los mensajes más polémicos lo hizo el periodista chileno Felipe Escobillana, de dilatadísima trayectoria en medios escritos, radiales y televisivos, quien estaban esperando el momento para burlarse de Perú. Una pena la eliminación de Perú escribió en su cuenta de Twitter, acompañado con una imagen del supuesto pacto de Lima entre la selección y Colombia que perjudicó al arroje en el camino a Rusia 2018. La selección peruana se quedó sin mundial y finalmente serán Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador los únicos representantes de la Conmebol. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. Gracias por ver el video. Gracias.